Arrancan los competidores de la tercera competencia en Santa Anita Park, salta la yegua Sassi Nathur a tomar la punta, saca ventaja de dos cuerpos, solo el ejemplar de Devil Among Us que se acomoda en el segundo, en el tercero Tangle Doping Ray, en el cuarto por la baranda aparece Klausu, mientras que el número dos Red Cross Knight se ha quedado en la última colocación, pero corre a unos cinco cuerpos del primer lugar. La yegua Sassi Nathur, la favorita está adelante, ataca el potro Devil Among Us que está en el segundo, en el tercero aparece el torillo Tangle Doping Ray, luego trata de acercarse por la baranda Klausu, mientras que el número dos Red Cross Knight sigue en el último lugar, 21-4, el primer cuarto de milla se defiende la yegua Sassi Nathur, ataca por fuera Devil Among Us, en el tercero está Klausu, en el cuarto se queda Tangle Doping Ray y continúa el dos Red Cross Knight en la última colocación. Van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la tercera competencia de la tarde, la yegua está crecida, Sassi Nathur sigue la presión de Devil Among Us y trata de acercarse por la baranda Klausu contra la puntera, Sassi Nathur se defiende en punta, ataca por fuera Devil Among Us y por la baranda el uno que corre mucho el ejemplar Klausu, Klausu por la parte interna, inmenso los está pasando y se viene a liquidar la tercera de la tarde, ganó Klausu con Giovanni Franco. En el segundo para Devil Among Us, tercero Sassi Nathur.